A pesar de lo que dice nuestra camiseta, WatchMojo nunca se quedará sin ideas. Esto es, en gran parte, a los dedicados mollojólicos que utilizan nuestra página de sugerencias. ¿Tienes una idea para una lista top 10? A continuación te explicamos cómo hacerle. Número 1. Regístrate en watchmojo.com. Es gratis, por supuesto, y puedes utilizar tu correo electrónico o tu perfil de Facebook. Número 2. Utiliza la barra de búsqueda para ver si ya creamos un video de tu idea, ya que tenemos un catálogo de miles de videos. Y si no hemos hecho tu idea exacta, es posible que hayamos hecho alguna similar. Número 3. Busca en la página de sugerencias para ver si tu idea ya ha sido sugerida. Grandes mentes piensan igual. Si alguien más ya sugirió tu idea, salta directo al paso número 6 y agrégale tu sazón. Número 4. Crea tu sugerencia. Dale un título conciso y ponlo en la categoría correcta utilizando el menú. Además de ideas para un top 10, también puedes sugerir ideas para un top 5 datos, versos o para nuestros canales en inglés. Número 5. Sugiere entradas. Si sugieres una lista top 10, debes sugerir por lo menos 3 entradas. No importa si no incluyes las 10 entradas, ya que otros mollojólicos probablemente llenarán las demás, pero entre más puedas sugerir, mejor. Número 6. Explica el criterio. A veces el tema de una lista no es evidente y necesita clarificación. Agregar tu criterio ayudará a eliminar entradas irrelevantes. Si hay algo que piensas que debemos excluir, agrégalo aquí. Número 7. Explica tu argumento. Esta es la oportunidad para explicar el por qué tus entradas merecen estar en la lista o por qué las entradas de alguien más no lo merece. Número 8. Comparte tu sugerencia. Utiliza los botones de redes sociales para compartirlas con amigos y familia. Si conoces algún grupo de fans que deberían opinar en la lista, compártela con ellos también. Número 9. Sé paciente. No todas las sugerencias son creadas de igual manera. Las ideas que son producidas usualmente toman unos meses antes de ser publicadas. Así que lo mejor es sentarse y esperar. Serás notificado por correo electrónico una vez que tu idea entra a producción. Número 10. Aumenta tu rango WatchMojo. Cada vez que votes en una entrada, tu sugerencia sea votada positivamente, sigas a otro usuario o tu idea sea convertida a video, ganas puntos. Sigue todos los pasos de este video y seguramente te convertirás en un Mojo Master o tal vez en el gran Mojo Overlord. Lo cual te podría llevar a ganar mercancía de WatchMojo. Gracias, Moyoholicos, por ayudarnos a hacer de WatchMojo algo genial.